Nueva Ola Directamente desde Ciudad Neza, México Directamente desde Ciudad Neza, México Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Nueva Ola Nueva Ola Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que ha dejado justo en mí, que ha llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Directamente desde Ciudad Neza, México Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Es que un día tú fueras solamente para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Es que un día tú fueras solamente para mí O para mí Hoy comprendo, puedo ver El amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Pero yo, corazón, entendí Que en el tiempo que pasó Que no nos quedaba ya La locura de este amor De que un día sí De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Directamente desde Ciudad de San México Directamente desde Ciudad de San México Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón, qué dolor Nunca más volvió Mamacita vuelve ya Nunca más volvió ¿A dónde, a dónde estarás? Linda melodía en el peado ¿Y sabes quién soy? Dispre Dennis El SOS de la salsa Nunca más volvió Mi corazón, mis sentimientos Nunca más volvió Mi ilusión, el amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón despierto Ya, 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 ya